Para Juan irse de vacaciones no es un problema porque tiene claro qué hacer con su perra Iru. Aquí sé que la cuidan bien y tal, pues mejor que dejarla con familiares y eso que es una carga, ¿no? Estamos en una residencia especial para mascotas de Castejón. Está nerviosa de venir y eso. Sí, está nerviosa. Pero, sí. ¿Qué tal, Iru? Es la opción de cada vez más dueños de animales porque la mayoría de las veces es muy difícil viajar con mascotas. Ana, esta sería una de las habitaciones. Sí, bueno, aquí tenemos dos tipos de perreras. Estas son un poquito más grandes, son seis metros cuadrados y son para animales más grandes. O cuando vienen, hay personas que te traen dos o tres perros que viven juntos y entonces quieren que estén juntos. Le ponemos su colchoneta, sus juguetes y luego tiene un bebedero automático. En fin, ha llegado el momento de las despedidas, siempre tristes. Juan, ¿no te da pena? Sí, claro. Claro que da mucha pena, pero sabemos que está bien y entonces tampoco hay que hacerlo. Cuando tienes animales tienes que tener en cuenta que hay cosas que no puedes hacer y que no, no sé, ¿no? Que igual a ti te da igual, pero hay gente que le molesta. Entonces preferimos dejarla aquí, que está bien cuidada y está tranquila. Y tanto porque aquí las mascotas también tienen sus particulares vacaciones. Digamos que esto es como una especie de hotel donde no faltan el paseo diario, los juegos y también el higiene personal. Bueno, aquí el servicio es completo, ¿no? Sí, aquí hacemos de todo un poco. Es un hotel que vamos, incluso peluquería. Sí, sí. Bueno, este en particular me lo han traído solo para peluquería, pero muchos clientes cuando los traen de residencia aprovechan y ya se los llevan arreglados también de peluquería. Y si nuestra mascota tiene algún problema en su comportamiento. ¿Vamos? Ana les da clase de adiestramiento. La gente suele venir aquí con su mascota para tenerla más controlada, normalmente porque no le hace caso o se le escapa. Pero la mejor muestra de que están contentos está. ¡Ay! Este reencuentro es lo mejor, ¿no? Después de cuatro días sin verlos... Bueno, sí se tiene ganas, sí. Pero dan mucha guerra a los perros, ¿eh? Bueno, es lo que tiene, de todas formas. Por lo menos en vacaciones te puedes ir fuera, ¿no? Sí. Y venir aquí, y Ana, que los cuida muy bien, te da seguridad y te puedes ir fuera. Como ven, una forma de haber podido pasar el puente fuera, tanto las mascotas como sus dueños.